RENOLTRAFFIC Tiene ojos azules No es un niño No es Terminator Tampoco Indiana Jones ¿Quién es? ¿Te suena su cara, no? Es el chico de moda Un actor de Oscar Próximamente, un ciclo para todos Tom Hanks en la primera ¿Blancura insuperable sin lejía ni prelavado? Esta mancha, si yo le meto a la lavadora Con mi detergente de 4 kilos solo, no sale Tendría que ponerla en remojo, dar la mano Pero la mancha rebelde no la quita Pruebe el nuevo Ariel Ultra Que le da una blancura insuperable Sin lejía ni prelavado ¿Es todo insuperable? Ariel Ultra es tan eficaz Que en mitad del programa ya ha llegado a las manchas Por eso tiene más tiempo para dar una blancura insuperable La blusa de mi hijo, que era la que estaba muy sucia Tenía unas manchas enormes por aquí Y es que además tiene un blanco bonito Un blanco azulado Sin remojo, sin prelavado Sin darle a mano ni sin lavar las dos veces ¿Entonces? Entonces ya no me interesa Quiero Ariel porque me resuelva todos los problemas Nuevo Ariel Ultra Sin lejía ni prelavado Más blanco no se puede Escuche atentamente Está a punto de oír algo que no se oye muy a menudo Rover Series 600 Coches así Solo se ven cada cierto tiempo Rover Series 600 Sobre todo es un rover No te imaginas todo lo que puedes conseguir Con una simple llamada Telepizza Telepizza El secreto está en la masa Y ahora con su Telepizza 4 quesos Dos ingredientes gratis Si quien le sirve el gasóleo para calefacción Tarda Una de dos O se aclimata O se aclimata Disfruta del frío Y espera O llama a Kamsa Servicios urgentes de calor Kamsa Entregas en 6 horas Para cualquier volumen de pedido Kamsa le sirve de lleno Tu estilista sabe cuidar tu pelo de forma personalizada Tú también Él sabe que necesitas un acondicionador específico Por eso Vidal Sassoon reinventa los dos en uno A diferencia de otros Ahora Vidal Sassoon te ofrece un champú con un acondicionador específico Para cada tipo de cabello El pelo fino Mira que volumen Y el pelo normal Siempre recupera su forma Pelo Vidal Sassoon Despierta admiración Así de fácil Encontrarás muchas razones Para necesitar un coche como este Pero solo una Te hará desearlo Es un Alfa Romeo Alfa 145 Sorprendente Alfa Romeo ¡Feliz Navidad! Si haces las compras de Navidad con tu 4B Antes del 30 de noviembre Pueden salirte gratis ¡Pachón! El día 4B The Songs of Distant Earth Lo último de Michael Phil Mañana a la venta En toda la galaxia Sigue destapando tus patés la piara Porque ahora puedes conseguir gratis prácticas tostadoras Busca debajo de las tapas los 4 menús la piara Y esta tostadora será tuya Dieciséis válvulas Y antas de aleación Ruedas anchas Nuevo Suzuki Vitar a dieciséis válvulas Pisando fuerte Yo quiero mucho a Carmen La quiero por la vida Que la quieres Mañana coges y vienes allí Os caso Cogéis la maleta de vuelta Puedes traer el billete de ida y vuelta ya Mañana os caso por un juzgado Y a salir mañana de allí Y a ver para donde queráis Y a hacer lo que queráis Qué es lo que Carmiña quiere hacer con su vida Quién sabe dónde les contará este lunes Cuáles son los verdaderos anhelos de esta joven Chau Chau